¡Vámonos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Vienes a Dani? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Solito! ¡Solo! ¡Solo! ¡Ah! ¡No, no. ¡No! ¡A todos! ¡Anda! ¡Buenos! 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 ¡Bueno, loco! ¡Buenos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fégale, gallo! ¡Suscríbete! Ahora atrás, ahora atrás Raúl Vete, 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 va solo, va solo Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, vete Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete, vete Vete, 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 vete Vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Así como la de Kike ahorita. ¡Venga! ¡Ve atrás! ¡Ve atrás! ¡Uno atrás! Es nuestra, quedó afuera de la línea. ¡Venga, por favor! ¡Véjala, déjala! ¡Sácale, dame la mano! ¡Sácale, es la última! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bueno, Kike! ¡Va, Kike! ¡Easy con todo! ¡No, güey! ¡Y todo después! ¡Pero de banda no vale! ¡Sí, de banda no vale! Hubiera tocado a alguien. Por eso la dejó entrar al portal. Hubiera llegado a alguien corriendo. Si no, hubiera llegado a pasar la... Hubiera llegado a pasar. ¡Bien, vamos! ¡Bien, dos, dos! ¡Bien, güey! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Ahí está, ahí, Kike! ¡Bien, vamos! ¡Bien, primero de mayo! ¡Ahí está, Abba! ¡Bien, decí要os, caballeros! ¡Bien! ¡Feliz agua, Arris! ¡Mmm! ¡Ese el controlito, pa' cambiarlo! ¿Ya ven cómo necesitan? ¡Ballero, portero! ¡Ballero! yo no lo bajo gracias pero todos me lo están dando arriba no, entonces le pelearon no, 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 no lo puedo tocar Miguel se estaba plantando arriba porque estábamos recuperando estábamos recuperando al mig ¡Adiós! ¡Almí! No puede irme bien. ¿Le puedes acomodar bien? No, para que se pegue bien. Así como estaba. Ahí está. Gíralo tantito la cámara para que quede así. Ahí está. Menos, ¿no? Si no, no se ve. ¿Ahí se ve Alex? No, no, es ahí, verdad. Un cachito más para allá. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo empezamos, Daniel? ¿Cómo te sientes? Sí. Quiero jugar tantito arriba. Entra Jaime. Abajo, ¿no? Sí. Seguro. No se ve. 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 Vente, Miguel. Vente. Vente. ¿Tú ves con esa? ¿Ves? No se ve. Lele. ¡Venga! 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 ¡Ay! Me ven, ven nomás, despacio. Venga, ya no empiezan a hacer eso Ven, ven, ven Así, falta Anímate, anímate ¿Qué es Daniel acá? ¡Daniel! ¡Venga, venga, 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 venga No puedes salir, que te la dé, que te la dé la gringa No, 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 la gringa No, 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 la gringa Hola, falta, falta Cuida, por ahí Deja la deca Síguenla, síguenla ¡Ayuda, ayuda! Mucha equique El equique torre es lo que tiene Busca Daniel, busca Daniel Ya viste Hijo ¡F澱! ¡Guanda! ¡Eh! ¡Síguenla, síguenla, síguenla ¡Vaya, güey! ¡Sale, sale, la ráulta! ¡Sale, la ráulta, síguenla! ¡Una vez! ¡Ayuda! Búscala, búscala, Raúl, búscala Vete, vete con Dani Tócasela, tócasela ¡Solo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, así es, bellasíes! ¡Bien, así es, bellasíes! ¡Solo! 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 ¡Barrera! ¡Barrera! ¡No se abran, chaval! ¡No más dos en Barrera! ¡Ahí Dani, ahí! ¡Van ahí! ¡Van ahí! ¡Nos abran! ¡Ahhh! Ah, es que está grabando acá Si, se grabando, ahí está al contrario No está al contrario, la venimos ¡Pero cómo se girando, se girando! ¡Como se girando! ¿Tú sabes? ¡Pero no entiendo esto! ¡Ay, espérate! ¡Otras! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Quique! ¡Métete, güey! ¡Acá! ¡Espera el rebote ahí, güey! ¡Muy bien! ¡Eso quiere ahí! ¡Otro! Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda Cuéntate el rebote, güey, en medio Ahí Razo, razo, Dani, razo Atrás, atrás Kike, atrás ¡Baja! 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 ¡Ena yo! ¡Otro! 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 ¡Baja! ¡Ena ella pegó en su pie! ¡La taponeó! ¡Vamos atrás! ¡Ey! ¡Ey! ¡Baja conmigo! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dani! ¡No regalen! ¡No regalen! ¡Raúl! ¡Nory! ¡No regalen! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Duro, duro, duro! ¡Huey, abra! ¡Ábrela, Raúl! ¡Tóca la, Raúl! ¡Ábrele, Raúl! ¡Sube, sube, sube! ¡Ven acá! ¡Ven a la banda, Raúl! ¡Vete todo, todo, todo! ¡No, juega! ¡No le arregla! ¡Vamos! ¡Hasta que te marquen, pues, si no! ¡Dani, Mario! ¡Volta, Dani! ¡Es uno! ¡Majen, majen, majen! ¡Sal, sal! ¡Bien! ¡Majen! ¡Y se la dejaron! ¡Vamos, vamos! ¡Pídela! ¡Vas, vas! ¡Corre, güey! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Te cae, te cae! ¡Cuerpo, cuerpo! ¡Tócala! ¡Bien, bien! ¡Tira, tira ya! ¡Bien, Dani! ¡Tira el cambio, güey! ¡Toma, Sal! ¡Dale, Fabiano! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Majen, bajen! ¡En la banda! ¡Toma, bien, en la banda! ¡Dé, estoy yo, Miguel! ¡Síguelo, Miguel! ¡Dé, Miguel, para! ¡Miguel! ¡Dé, los santos! ¡Venga! ¡Dala, Héctor! ¡Data, Dani! ¡En la línea, en la línea! ¡Tienes a Héctor! ¡Dé, la Héctor! ¡En la línea, Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡En la línea! ¡Marcando, marcando! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Miguel, palito! ¡Miguel, Calabondo! ¡Súbal, cámbito! ¡Miguel, cámbito! ¿Cómo te lo dijo? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ésta no está a ver, nada más con que se muevan! ¿Te sirve más? ¡ady, me salto! ¡Hállate! ¡ Council a候! ¡Paradfriends! Vete, vete, vete. Llevas, llevas. Toca, toca. ¡Solo! ¡Otra vez! ¿Qué? ¡Otra vez! La está tocando él, profe. ¡Végale, juégale, juégale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ábrelo, Raúl! ¡No los regales! ¡Síguelo! ¡Bien! ¡No! ¡Vamos, Raúl! ¡No los regales! ¡Vamos, Raúl! ¡Solo! ¡Solo, Miguel! ¡Végale, desde ahí! ¡No, no, no te voy a detener. ¡Bien, bien! ¡Blanco! ¡No, madre! ¡Si no tocas, Raúl! ¡Quieres a Dani! ¡Síguelo! ¡No los regales! ¡Suba, suba, suba! ¡Síguelo! ¡Bien, muy bien! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Bájale, Miguel! ¡Vamos, vayos por el balón! ¡Vamos, bájale, Miguel! ¡Vamos, bájale, Miguel! ¡Síguelo! ¡Están apedrándome! ¡Vamos, Marten! ¡Bien, Marten! ¡Y se apedrán el gallinero! ¡Vamos! ¡Bájale, Miguel! ¡Bájale, Miguel! ¡Vamos, Áfeles! ¡Venga! ¡Venga! Me parece que no quieren ni jugar No, se paran, se ganan ¡Venga! Es que nadie se mueve Pero no quieren salir, están cansados ¡Venga! 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 ¡Con calma! ¡No regalen los balones! ¡Cierre! ¡Buenos! 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 ¡Atrás! ¡Buenos! 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 ¿Se quiere salir? Ya no pueden y no se salen ¡Buenos! 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 No, regalen También marquen, árbitro Márquen, márquen Márquen, márquen Bien Bien, Lévi Bien Apoyo Apoyo, eh ¡Las! ¡Fuelo! 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 Búscala, falta Fabián No lo toco ¡Ya! ¿Por qué lo dejas solos? ¡Eh! ¡Dale banda! ¡Dale banda! ¡Sí! 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 ¡Échale güey! ¡Es bueno! ¡Vuelve Don Pino! ¡Chulo! ¡No lo trágamos! ¡Vuelve! 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 ¡No tienes que juntar a la gånger! ¡Vue! ¡Bien Dani! Mira Alexín Síguelo Alex Síguelo ¡Bien Alexín! ¡Bien Alexín! ¡Bien Alexín! ¡Bien Alexín! ¡Bien Alexín! ¡Bien Alexín! ¡Bien Miguel, menos! ¡Bien Alexín! ¡Bien Alexín! ¿No está mordiendo línea? ¿No está mordiendo línea? ¿Cómo crees? ¿Cuál es la diferencia? Dice. Sí, pícame compa. No me dijiste lo mismo. No, no. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Muy bien Héctor! ¡Suban! ¡Apoyan! ¡Busca la falta Fabián! ¡Busca la falta! ¡Vamos! ¡No sale! ¡Vamos! ¿Cómo viene? ¡Bueno! ¡Bueno Jaime! ¡Apoyanme! ¡Uno y uno! ¡Bien Alex! ¡Bien! ¡Venga! ¡Busca la falta! ¡Busca la falta! ¡Entra Raúl! ¡Busca la falta! ¡Clara! ¡No Guabial! ahí presión a los vete, vete es tuyo, gallo a uno, vamos ¡hey! 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 dale, dale ¡cuántas faltas van! 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 ¡bravo! ¡brazos! ¡sí, sí, sí, uno y uno, venga! ¡vete, vete! ¡mírala de ahí! ¡bien, aboño, aboño! ¡bien, aboño, aboño! ¡bien, vete, vete! ¡bien, vete, vete! ¡Abajo! 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 ¡Vamos! 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 ¡A la otra! ¡Piezas, Fabián! ¡Ajá! ¡Raúl! ¡Arazo! ¡Arazo! Fabián, al rebote, al rebote. ¡Ahí caminas! ¡En el área caminas! ¡Zórbale! ¡Busca el poste! ¡Busca el poste, Raúl! ¡Busca el poste, Raúl! ¡Vete, dale! ¡No te salgas! ¡Duro! ¡Busca el poste! 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 ¡Busca el poste!